La raza de su compa machuquina otra vez Vamos a leer el sonido, esta vez Vamos a ver si tira la umbrela La famosa umbrella rig Está muy oscuro todavía, espero que se lo alcance a ver en el video Ahí va, va con un color char este y otro color trabre A ver si uno la riego ahí en la combinación Los otros nomás son dummies porque no se pueden traer dos hooks en este tipo de arreglos aquí Son las reglas Vamos a darle a ver qué onda Unos 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 El primero se me hace El primero Está grande Se siente pesado Va a ser un striper Dios, se vaya a zafar ¡Epa, toro! Qué bonito está peleando Luego, luego llegando No tengo cinco minutos en el agua Sí, venga No, si no quiere, no Bonito pescado Ahí está, el primerito del día Llegando luego, luego Ni cinco minutos en el agua Ahí está Mande Ahí está Bonito, bonito Ahí está, ¿no lo ve? ¿Con cuál? Ahorita le digo con cuál Bonito, bonito striper Ahí está Chulada de pescado Chulada Empezando Llegando ¿Ahora con la línea? ¿Ahora con la línea? Sí, ahí está Ni cinco, ahí está No la agarró Ahí está Primerito Hacerlo válido ¿Ahora con la línea? ¿Lo vas a montar? No la agarró ¿Lo vas a montar? Ja, ja, ja No la agarró Llegando y haciendo lodo Jajaja 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 Mire, hágale aquí Váyase poquito para allá ¿Eh? Jajaja Aviente la umbrella Y regrésese ¿Para dónde? Para allá Y regrésese Ay, muy bonita mañana El agua está muy calmada La dejaron bajar demasiado Parece que hay actividad No le hemos logrado dar Así que no es trae pero el umbral Hace rato Pero Fue todo Ahorita le doy una mordida Vamos a ver si ahorita Nos toca algo de aquí para allá Falta otro No nos vamos a ir con uno nada más No nos lo vamos a llevar Porque El papá que quiere zarandearlo Vamos a ver si es cierto Vamos a ver si es cierto Ahí viene otro 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 Jajajaja Ahí viene uno, traemos uno, está más chiquito que el otro, no está tan grande, no está peleando tanto, vamos a ver cómo viene enganchado, ya era tiempo. No está tan grande, está chico elón, es un striper. Ya viene enganchado, un poco raro, es que no se siente tanto el jalón, pero ahí está. El traur es el que les está gustando, enganchó con el traur, se lo comió todo. Enganchado con el traur, se lo comió bien atrás. Viene enredado con el otro traur, que vino trolleando. Otro traur, otra buena captura. Ahí está, ya está afuera. Ahí está. Otro traur, muy buen tamaño. Está gordito. Ahí está. Vamos a tomar la foto. Ahí está. Es lo que venimos a buscar. Listo, ahí está. ¿Qué les viene gustando del pattern del traur? Vamos a poner eso. ¡Uh! Por estos que venimos, esto es lo que nos gusta, pescar. Y si son stripers mejor, ahí está. Un gordito, bonito el striper este, muy sanito. Y pues, vamos a dejarlo ir. Bye, compadre. Muy, muy bonito. Vamos a darle bastante línea al otro. Y... Me voy a dar la vuelta. Y en la vuelta. Y en la vuelta bajo... Bajo la, la umbrella. Es el arreglo. No creo que arreglo es la umbrella. Pero si no la conocen como umbrella, pues obviamente la traducción es paraguas. Pero... Aquí en esta área es lo que más nos ha dado resultado. Tanto a mí, mi cuñado, mi papá. Los que hemos sacado. Más grandecito han sido en eso. El de 16 libras que saqué. También fue en ese. Pero fue con el otro señuelito. Con el blanquito que traía antes de quitarlo. Blanco. O no. No, fue exactamente con uno de esos. Y del mismo tamaño. Las otras truchitas es la primera vez que las vengo usando. Yo los había ordenado. Pensé que iban a llegar hasta mañana o el lunes. Y no es que hasta el martes. Porque el lunes es el día feriado. Pero llegaron ayer. Dije, déjalas uso. Y curiosamente los dos pescados que he sacado han sido con esa. Entonces, le trae a la otra. Encargué dos. Le trae a la otra. Y pues vamos a... A usarla a ver qué tal. Se vienen cosas nuevas al canal. Cosas nuevas y buenas, creo yo. Nos vamos a divertir un poco más. Y pues... Lo único que les puedo decir es que... A lo mejor no disfruté tanto el kayak como quise. Pero pues... Salen oportunidades y... A veces hay que aprovecharlas. Así que... Hay que darle y... Igual nos vamos a dedicar a esto en la pesca. Pues a darle. A ver para abajo ya la umbrella otra vez. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. ¿Qué onda, Raza? Como ven... Limpézó un poco el aire. El agua se puso muy choppy ya. Ya por eso me salí de las cuevas de allá atrás. Y ahorita voy... En dirección a donde... Nos vamos a salir. Donde está la camioneta. Especialmente vengo trolleando, ¿verdad? Pero... La verdad no puedo sacar nada de aquí hacia allá. Ojalá. Pero... Lo veo muy complicado. Lo veo en el kayak. Senta muy bien. Es muy estable. A gusto. En ningún momento he sentido que me voy a caer. No voy a voltear. Lo que sea. Esto no es nada. Yo sé. Pero en algún otro kayak sí. La verdad. Sí se sentiría bastante feo ya. En este no. A gusto pedaleando. Y ahí va. Y pues... Aquí lo vamos a dejar hoy. Espero les haya gustado el día. A mí me gustó. Pensé que iba a haber un poco más de acción. Porque ya vieron que luego luego entrando en la mañana salió el striper ese. Obviamente el trolleando. Queríamos saber si agarramos un boilo o dos. O tres o cuatro. Ah, pero... Ni siquiera se... Tuvi mi chance de agarrar uno. Yo en lo personal no vi ninguno. Andaban así como que... Acarnadita por la superficie. Y sí se vio un poquito de acción. Pero eso fue... Muy, muy, muy repentino. Y duró demasiado poquito. Estaba muy pequeño. Entonces... No sé si eso cuenta como un boilo. Yo creo que en las próximas semanas vamos a estar viniendo aquí todavía. Y si no nos vamos a ir más para abajo. Río Bajo. A Lenín Mojave. A ver qué tal. A ver qué sale. Y pues... Pues aquí la vamos a dejar hoy. Les digo. Ya voy camino a donde tenemos la camioneta. Ya vamos para la casa. Ya empezó a hacer aire. Ya no nos deja... Pescar a gusto. Entonces... Pues aquí la vamos a dejar. Denle like. Comenten. Suscríbanse al canal si les gusta. Y pues... En eso estamos. Tratando de... Hacer contenido nuevo. Y pues... A seguir pescando. Nos vemos para la próxima amigos. Su compa machuquina. ¿Y? 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 ¡Gracias!